Más debate, tribuna de los valores de la democracia. Esta mañana tengo el agrado de estar con Saúl Méndez. Muy buenos días, Saúl. Muy buenos días, Renato. Un saludo a todos tus oyentes, al equipo que está laborando aquí contigo y pues esperamos que tengamos una hora, hora y media de buen debate. Hora y media. Aquí en Más Debate, gracias, Raúl. Bien, lo siento, Saúl, es que bueno, te felicito en primer lugar porque eres candidato, candidato a la candidatura. Bueno, que dicen precandidato, yo, candidato a la candidatura. Sí, estamos de acuerdo, es lo mismo. Precandidato, no, no, que es candidato. ¿Alguna cosa? ¿A qué? A la candidatura, a la presidencia de la república. Hombre, calé su nivel a... Por el frente amplio, gracias. Claro, claro, claro. Muy bien, gracias, gracias por tus felicitaciones, Renato. Bien, Saúl, bien, te inicias con un nuevo ciclo de tu vida personal, de tu vida profesional. Estás, vas a correr como, digo, te has apuntado en la carrera, en el derbi presidencial, ya, en el pre-derbi, así, 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 en la carrera de prueba. ¿Qué te llevó a esta decisión? Muy bien, en primera instancia debo decir que no fue una decisión personal, fue una decisión de carácter colectivo. Como tú sabes, yo he militado toda mi vida en organizaciones del movimiento popular, partiendo de las organizaciones estudiantiles y después en el Suntra, en Frenadeso, en organizaciones de carácter internacional, de trabajadores, y realmente nosotros lo que hemos hecho toda la vida es tomar decisiones de forma colectiva. En las organizaciones del movimiento popular aglutinadas en Frenadeso y otras expresiones fuera de Frenadeso, empezamos, después que volvimos a inscribir el FAC, y cuando empieza el calendario electoral actual, empezamos a analizar las posibilidades de candidaturas a la presidencia. ¿Quiénes? Aparecían cinco nombres en un formulario muy sencillo que hicimos, y empezamos a consultar las bases de los obreros, campesinos, indígenas, profesionales, amas de casa, moradores de barrio y demás, y pusimos cinco nombres que eran los más mencionados dentro del Frente Amplio por la Democracia, el caso, por ejemplo, del doctor Seba Mano, Maribel Gordón, que es economista, Richard Morales, el compañero Genaro López, mi persona. De ese ejercicio, cuando se hizo la síntesis del mismo, resulta ser que en las opiniones de los compañeros y compañeras, manifestaron de que creía mayoritariamente que debería ser yo de la banderada del FAC para el tema de las primarias presidenciales. Eso generó una discusión más profunda dentro del seno de la organización sindical a la que yo pertenezco, y allí, en la Junta Directiva, primero y después en el Consejo Nacional Sindical, que está compuesto por más de 500 dirigentes de todo el país, se toma la decisión de que yo asuma esa precandidatura, y una vez se tomó esa decisión colectiva, yo como buen militante estoy al servicio del proyecto colectivo que representamos, y en ese sentido, pues fuimos y presentamos la documentación e inscribimos la precandidatura, como se llama técnicamente, en el Tribunal Electoral, para ser el abanderado en la presidencial de mayo del 2019. Así que es una decisión colectiva la que hemos tomado, actuamos con la misma coherencia, firmeza en las ideas, con la misma vemencia en hacer las cosas, con los mismos patrones en función de la defensa de los derechos de los más humildes, del pueblo humilde y trabajador panameño, que es lo que nos ha caracterizado, fundamentalmente, durante todos estos tiempos, en la lucha obrera, en la lucha de la injusticia social contra los altos precios de lo que se come, de los medicamentos, con los problemas de la seguridad social, por el perfeccionamiento y defensa de la soberanía, entonces hemos asumido esta tarea con esas mismas ideas, y el FAC viene a llenar un vacío que existe en función de una partidocracia que cada vez muestra lo putrefacto que está, por un lado, la situación que han convertido al Estado panameño, como nosotros lo hemos denunciado una y otra vez, en una mafiocracia que vela por los intereses de unos cuantos, entonces hay que adesentar el país. Creemos que se trata de una etapa de la lucha del pueblo panameño en la que hay que democratizar y adesentar las estructuras del Estado, hemos planteado la necesidad de fundar un nuevo Estado a través de un proceso constituyente originario que asuma los poderes del Estado y que barra con lo que existe y finalmente redacta la nueva Constitución, el pueblo vaya al referéndum que corresponde, se elijan las nuevas autoridades, tengamos los nuevos mecanismos de designación de jueces y magistrados, y también cómo se regula el tema del ejercicio de las elecciones, en función no de los elementos que hoy son excluyentes, la mayoría del pueblo panameño, sino cómo se democratiza realmente la participación de los ciudadanos. Pero no se trata de las maquinarias estas electorales que existen, que con plata y clientelismo hacen mover al pueblo, se trata de organizar, concientizar, politizar al pueblo panameño en el concepto, en la idea, porque nosotros tenemos un pueblo noble, justo, un pueblo que sale a trabajar y que es ese trabajo colectivo el que permite el desarrollo de nuestro país, en lo que hemos alcanzado hasta hoy, y creo que ese pueblo justo y noble debe tener condiciones materiales de vida que se correspondan con el nivel de sacrificio que realiza. Así que esta precandidatura es lo que representa, representa desde el pueblo mismo, el seno de la organización del movimiento popular, el seno del pueblo panameño organizado y no organizado, la posibilidad de despertar nuestra conciencia, de soñar por un Panamá mejor, con mayor oportunidades para todos, donde los niveles de desigualdad que existen desaparezcan, en donde no hayan dos justicias como la que existe hoy, una para los delincuentes de cuello blanco, otra para el pueblo. Donde la corrupción, pues obviamente sea combatida y castigada como corresponde, con certeza del castigo, y donde podamos vivir en paz realmente, y poder gozar de la riqueza que generamos, como panameños, como nación, todos, sin los niveles de marginalidad que tenemos en estos momentos. El diagnóstico parece ser bastante claro, cada vez más claro, las condiciones materiales del pueblo panameño están totalmente deterioradas, la salud pública, la crisis en la que se debate, la educación pública, el transporte público, y con el transporte público, el tema de los inmensos tranques, como llamamos nosotros los panameños, a estos congestionamientos vehiculares, que hay gente que sale de chorrera, por ejemplo, a las tres y media de la mañana, para dormir en los estacionamientos, dentro de sus carros, para esperar que sean las siete u ocho de la mañana, para poder llegar a su puesto de trabajo temprano, regresar con otro inmensos tranques a su casa, a las ocho de la noche, lo cual no permite, a esa familia puede criar a sus hijos, incluso, para poder verlos, para poder atenderlos, para poder compartir con ellos. Entonces, estos son problemas, que la población resiente mucho, problemas del trabajo, es un tema donde nosotros, históricamente, hemos planteado la necesidad, de que hayan salarios dignos, en que haya un aumento general de salarios, en que los trabajos sean trabajos decentes, como plantea la OIT, ¿qué significa eso? Significa trabajos permanentes, con seguridad social, con salarios que permitan el alcance, del costo de la vida, y más allá, en función de la recreación, y demás de la población. Entonces, creemos que, corresponde todo, lo posible, por tratar de alcanzar, lo que tanto anhela el pueblo. El pueblo, cada cinco años, convocaba a votar. Y entre los primeros seis meses, y el año, ya está frustrado el gobierno de turno, por una sencilla razón, porque quienes llegan ahí, no representan el interés mayoritario de la gente. Y cuando están, a un año, determinar el ejercicio de gobierno, entonces el pueblo odia al que está en el pueblo. Es lo que puede estar pasando ahora. Y pasó con Martinelli, con Martín Torrijos, con Mireya, con El Toro, y con los propios señores que llegaron después de la invasión, que hoy son difuntos, en caso de el señor Endara, o Biliforo, o Arias Calderón. Entonces, claro está, que esa frustración del pueblo, acumulada en casi 30 años, permite llegar al momento histórico que estamos viviendo. Permite llegar al momento en el que el pueblo, tiene una frustración profunda, sus problemas materiales no son resueltos, la danza, los millones que se han robado, el negociado que hay con los recursos naturales del país, y todo esto, pues, concita a una sociedad como la que estamos viviendo. Bien, vamos a regresar a la suma, a la, ¿cómo se llama? Vamos a regresar a las primarias, bien, después vamos a seguir conversando contigo, cuál es el objetivo, tal, la única constitución originaria, qué quiere, en fin, vamos a regresar a las primarias. Bien, han dicho que el colectivo, pregreso, sulta, se reúne, tú eres, Saúl, el candidato nuestro, pero tienes que ir a las primarias, y no puedes ir solo a las primarias, porque la primaria es una competencia de la mitad por la ley, que tienes que tener competidores, bien, y no vas a ir solo a las primarias, van otros compañeros a esas primarias, pero ya el colectivo dijo, me dijiste aquí, que tú eres, que te digo, tú eres el hombre de Saúl, tú tienes que encabezar esto, entonces, porque estás sometiendo a una primaria, entonces, ¿qué son esos compañeros que son tus escoltas en las primarias, te van a acompañar para cumplir con la ley, o ellos van a competir para ver si te ganan a ti, y son ellos los abanderados del partido, en las presidenciales, a ver cómo es la cosa, cómo es el huevo. Bueno, el huevo es concreto, el Frente Amplio para la Democracia es una estructura de un partido político, que lo rige, obviamente, el código electoral, y los reglamentos del código electoral. Y los reglamentos del partido. Así es, también el estatuto, el programa, la plataforma de lucha del partido, y después el programa de gobierno que tenga el candidato. Todo miembro de FAC, que cumpla con los requisitos que establece la Constitución, entre ellos tener 35 años, ser panameño de nacimiento, no haber sido penado, con más de 5 años, por ejemplo, de sanción, tiene derecho a inscribirse, o inscribir una precandidatura. En ese sentido, cuando se abrió el periodo, se inscribieron 4 personas más. Se inscribió la compañera Galia, que es una doctora en física, docente de la Universidad Tecnológica. Se inscribió el profesor Torraza, que también es docente secundaria, y profesor de la Udela, si mal no recuerdo. Se inscribió el ingeniero Luis Chifundo, que es un coloneso igual que yo, y que elabora en uno de los puertos en Colón. Y se inscribió Richard Mulano, que también es docente universitario en la UMA, entiendo que en la Universidad de Panamá, y tiene su especialización. En realidad, cada uno de ellos inscribió una candidatura con la intención, obviamente, de ganarla. Yo, lo que hace un rato te narré fue una decisión de carácter colectivo, la que se dio. ¿Pero por eso? ¿Pero por eso? ¿Pero por eso? ¿Pero por eso también? Sí, pero ¿Pero por eso? En el caso de la decisión colectiva que se tomó, atentó hacia dónde, qué persona. Ahora, debo decir también que ni el Zuntra, ni el Frenad eso, son miembros propios y plenos del FAC. ¿Todos no son? Todos no son, porque obviamente eso es un elemento individual que la gente toma la decisión de inscribirse o no. pero ya teniendo un respaldo de esa naturaleza, entonces tú estás presentándote, ya no sólo como persona, sino como un proyecto. Pero en la primaria tú vas por una elección interna donde sólo votan los miembros inscritos del partido. Pero con un apoyo del Zuntra, que no están inscritos en ese partido, no pueden votar. Sin embargo, votan en la general. Y en la general, obviamente, vamos a convencer a todo el pueblo panameño que vote por la candidatura que sea en un momento determinado. Pero quiero decir con esto que en realidad los cinco precandidatos están allí para acceder a su campaña que empieza el 11 de septiembre para tratar de ganar en las internas del FAC. Y la decisión creo que más importante y más hermosa que hemos tomado los cinco es que independientemente de quién gane, los cinco vamos a apoyar a la granidad del FAC. Con la intención de que el proyecto colectivo que se llama FAC tenemos que mantenerlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que participar en las generales, tenemos que ser una síntesis de unidad como ha funcionado la unidad del Movimiento Popular panameño. Esa es la antesala, digamos, al Frente Amplio por la Democracia. Y no hay esos problemas que tienen los otros partidos políticos tradicionales que se trata de ambiciones, negociados, transacciones. No hay eso en el FAC. sino lo que hay son panameños y panameñas que creen que podemos aportarle al país desde este espacio que hemos construido junto al Movimiento Popular panameño para adecentar y para crear la nueva posibilidad de que el país cambie. Bien, el 11 de septiembre empieza entonces la campaña de la elección interna, de las primarias. Las primarias. La campaña propiamente dicha que tú vas a salir con tus cartelones, tus camisetas, tus carremotos dentro del partido. Dentro del partido. Bien, y entonces, esa es la campaña. La elección misma... 45 días. Sí, durante 45 días. Y la elección misma ¿en qué día sería? ¿No la tienen? 28, sí, ¿cómo no? Eso lo establece el Tribunal Electoral y la organiza. Sí, claro, en concordancia con el partido. Eso va a ser el 28 de octubre. Es el día en que los miembros del FAC van a ir a las urnas y van a elegir a uno de los precandidatos que se convertirá en ese momento en el candidato a la presidencia por parte del Frente de la Democracia. El 28 de octubre. Y a pesar de todos los compañeros en la alcaldía, Torraza, Richa, ¿quién más va? Chifundo, ¿sí va a ser Chifundo? Chifundo. ¿Y el Chifundo todos van a estar por ti? No, yo no sé cómo van a votar los compañeros. En realidad, yo creo que ellos van a hacer campaña. No campaña, yo no lo dudo. Campaña, van a tratar de ganar. Ahora de votar. Van a tratar de ganar. La primaria. Ya después, como yo, sí, pero es secreto. Yo no puedo... Yo no estoy diciendo... Pregúntamelo, Saúl, ¿quién votaría? Quizás tenga mi juicio bien claro. Pero una vez pase el momento del 28, estoy seguro que cualquiera de nosotros cinco sea quien sea el que gane va a recibir el apoyo de los demás. Bueno, ¿por qué votarías aún? Yo votaría, en este caso, creo que por la propuesta que entienda sea la más viable de los precandidatos que estamos presentando. O sea, podría ser un voto en contra de... Ya veremos cuando estoy en la urna qué pasa. ¿Qué secreto? Pero bien, déjame decirte que eso es normal, ¿no? Que el candidato no se dé contra sí mismo porque quiere decir... Que ni él mismo cree en su proyecto. Tiene que votar por él mismo porque lo encarna, ¿no? Esto es normal en toda la democracia. No cabe duda, sin embargo, en ese momento que está frente a la urna, tú la urna, así como no, y tu momento histórico te dirá cómo corresponde. Por eso es que yo soy dialéctico, ¿te das cuenta? Porque el momento histórico te puede indicar qué es lo que corresponde. Y que yo no soy el hombre. No somos dogmáticos ni nada parecido. Si el alumno no viva, tú puedes decir, hombre. Sin pistas sociales puro y duro, ¿no? Yo no me imagino a Saúl desmitiéndose así mismo delante de la urna. No, de hecho, incluso, el voto no se trata de desmentirse, ¿no? No se trata de eso. No se vota en tu contra sinismo. No, pero yo no he dicho que voy a votar en mi contra. Ah, solo que he dicho que el momento histórico frente a la urna entonces llevará una decisión. Pero la dialéctica. Nada, claro, la dialéctica. Nada de dogmatismo. Es cierto que va a ser una elección que es donde creo que hay que establecerlo, que se diga, una elección tranquila, al mismo, para ustedes, las primarias, es una elección entre compañeros que comparten los mismos ideales, hay una ciudad. Si va bien, todos van a predicar el mismo proyecto. ¿Sí? Sí, sí, las primarias son, para el caso nuestro, ya pasamos por el camino de una primaria donde fue Genaro Candidato, fue Celio Guerra, el dirigente indígena, Noe, José Rayo, que fue otro de los candidatos en ese momento y fueron primarias totalmente en paz, tranquila, entre compañeros, una primaria de solidaridad y que es claro que no se presentan los actos vergonzosos que ocurren en otros tipos de primarias, ¿no? Así que yo creo que las primarias del FAM van a hacer eso, van a ser el pueblo humilde y trabajador que está inscrito en el FAM, que va a salir a votar y va a expoder a un candidato y como ya lo anuncié con anterioridad, la decisión de los otros precandidatos es apoyar al candidato que sale y yo creo que eso es muy importante porque eso hace ver claramente que este no es un partido tradicional que no se comporta como un partido tradicional que los intereses que tenemos son los mismos intereses por tratar de resolver los problemas mayoritariamente del pueblo panameño y en ese sentido no tenemos dudas de que nuestras elecciones primarias se van a dar unas elecciones tranquilas que sufren una asamblea general que se lleva del Suntra o una reunión de otro organismo donde las cosas se llevan en buenas líneas y no hay esos problemas pero me estás diciendo que en el caso del FAM esas primarias no son necesarias no de ninguna manera hay que contar la formalidad de la ley es que yo creo que si es necesario porque expresa la voluntad del elector dentro del FAM pero lo que quiero decir es que no hay antagonismo como lo hay en otros partidos pero las primarias es esa que las primarias se convierten en la práctica tú lo has visto con la experiencia política se convierten en un verdadero tinglado porque finalmente finalmente hay lo que hay intereses individuales y de grupo la regla de muertos en el partido ese es el comportamiento de los partidos tradicionales y por eso ve los niveles de eso es lo que tú describes de espadas de noches largas y demás en el FAM no es el caso en el FAM todos los luchadores sociales que estamos encaminados en este momento en la precandidatura entendemos que de lo que se trata es tratar de redimir al pueblo panameño y los intereses colectivos de la mayoría y cualquiera de nosotros que sea el electo el día 28 está dispuesto a levantar esa bandera y a llevarla adelante con el apoyo de los demás así que esa larga noche de paz larga no va a ocurrir en el FAM hay unidad hay fundamento hay ideas en común como tú lo indicabas hace un rato está la declaración del principio el estatuto el programa el FAM que nos une y en ese sentido no tenemos los mismos problemas que tienen los partidos tradicionales así que lo nuestro es cumplir el requisito legal que la gente democráticamente elija su precandidato y después de allí entonces a la general entonces al final del día este el 28 todos los candidatos estarán juntos en el mismo sitio festejando debe ser lo propio debe ser lo propio porque de hecho no lo tenemos organizado porque recuerda que hay una comisión nacional electoral del FAM del Frente Amplio por la Democracia que ella debe ayudar a organizar toda esta situación sin embargo yo creo que eso es correcto mira que tú lo acabas de decir creo que debe ser así y lo reafirmo de esa manera y la estructura que me corresponda decirlo lo diré como precandidato que creo que debiera haber un solo acto donde estemos todos porque primero todo esto es costoso y los candidatos nuestros no van a hacer una nuestros precandidatos no van a hacer una cena donde van a recoger tres millones cada uno como hacen los otros precandidatos en una vara así entonces sí pero la realidad la realidad indica que no va a ser así tenemos que ser claros nosotros venimos al movimiento popular y al movimiento popular vamos a apostar y a ese movimiento popular que vamos a involucrar claro y no tiene para para gastos suntuosos sin embargo hay cosas que debemos hacer que son correctas normales y entre esa esa que tú propones tomo tu propuesta y la voy a proponer entre el FAM que ese día estemos todos en un solo lugar esperando los resultados y ahí ver quién es el ganador y entre todos cerrar la unidad del partido hacia las elecciones generales del 2019 que esperamos ganarla y que esperamos obviamente poder presentar a nuestros candidatos ya no solo a la presidencia de la república sino también a diputados a representantes ese mismo día ese mismo día si tú fueras electo salieron le dirías a tu colectivo bueno y el candidato a la vicepresidencia de la república la nómina del FAM es no creo que lo haría en ese mismo no haría un tiempo para reflexionar para discutir con el colectivo la figura del vicepresidente al vicepresidente una vez si fuese yo el que ganase esa primaria presidencial nosotros vamos a abrir un debate democrático a nivel de las mismas estructuras que consultamos dentro y fuera del partido y sobre esa base buscaremos el consenso de quién puede ser la figura de candidato o candidata a vicepresidenta a la fórmula presidencial porque como te digo a pesar que la ley indica que el candidato que gana tiene el derecho de designar a su vicepresidente en el caso nosotros respondemos a un proyecto colectivo y de la misma manera en que los colectivos con los que analizamos este tema tuvieron una opinión que quisiera escuchar su opinión con relación al tema de la vicepresidencia no lo anunciaría de inmediato y me propondrías un poco decir y el candidato a vicepresidente indial sería los perfiles los perfiles sí los perfiles claro los perfiles por supuesto indígena es un chombo de trabajo los perfiles los perfiles sí obviamente en los perfiles trabajaríamos de inmediato pero creo que aparte de los perfiles la voluntad de quienes están militando en el fan de los simpatizantes del fan de las personas que han hecho alianza con el fan creo que debe ser consultada eso es lo que nosotros llamamos la participación de una democracia real y no representativa y en estos temas que son muy importantes por ejemplo en medio de la candidatura presidencial al que le toque ese es un elemento sin duda que debe ser analizado y discutido y también consultado con el fan yo al fan como un ensayo de constituir una alianza entre el sector popular más claro entre los trabajadores y la clase media porque siendo así las cosas siendo tú líder trabajador no está podría pensar no se pudiera ocurrir que fuera un representante de la clase media de la clase profesional que no es el Suntra que no es el Suntra que te acompañe en ese en ese combate un combate democrático político ilegal porque un día eso se podría sin duda sin duda fíjate fíjate Renato que incluso hablando del voto hace un rato que tocaba para mí que entiendo perfectamente la dialéctica cada momento histórico y cada circunstancia te llevan a tomar decisiones una vez pase la primaria electoral del FAS el escenario cambiar y al escenario cambiar ya estamos ya estamos viendo el escenario nacional y cuando estamos hablando del escenario nacional no estamos hablando solo del sector obrero estamos hablando del sector agropecuario estamos hablando de los empresarios estamos hablando del sector indígena campesino los profesionales los educadores estamos hablando de todo el componente social de nuestro país eso podría ser un empresario incluso yo no veo problema en eso eso sí el empresario podría eso sí el momento histórico nos va a decir no obstante como dije eso sí empresarios honestos porque no pretendemos que la corrupción de algunos de ellos inescrupulosos sea trasladada al FAS y gobernar con gente que lo que ha hecho es robarle al pueblo panamino vamos a un cambio Saúl y seguimos con este este encuentro esta entrevista con Saúl candidato a la candidatura la presencia del FAS estamos presentando más debate más debate con Renato Pereira hola panamá ya estamos de vuelta con más debate y con Saúl Méndez pero antes permítame una pausa comercial INADE el INADE forma la mano de obra que requiere el país inscríbete gratis en nuestros centros de formación a nivel nacional aprende un oficio para la vida siguenos en redes sociales instagram twitter facebook como INADE oficial y en nuestra página web www.inade.edu.pa central telefónica 238-2300 una herramienta para la vida gobierno de la república de panamá metro de panamá metro de panamá línea 2 del metro de panamá sabía que la línea 2 del metro de panamá está diseñada para transportar a 40.000 pasajeros de mora pico impactará positivamente a más de 500.000 habitantes del sector este y sabía también que el metro de panamá contará con las facilidades necesarias para que sea utilizado por personas de movilidad reducida tribunal electoral la democracia se fortalece con el esfuerzo de todos ingresa a www.pactoeticodigital.com y dale like a la democracia utiliza de forma responsable las redes sociales y dale like a la democracia ingrese allá a www.pactoeticodigital.com colchones dream si usted bien si usted despierta con entumecimiento molestias o dolores y no descansa como es debido lo más probable que sea causa de su colchón y que necesite cambiarlo a doctor dream el colchón de los que más duermen bien regresamos con INAE porque así es la cosa si INAE si señor INAE 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 forma la mano de obra que requiere el país inscríbete gratis en nuestros centros de formación a nivel nacional aprende un oficio para la vida síguenos en redes sociales instagram twitter facebook combinado oficial en nuestra página web www.inade.edu.pa central telefónica 238 2300 una herramienta para la vida gobierno de la república de panamá bien continuamos con Saúl nuestro debate de esta mañana bien echar la pausa comercial bien llegamos a las elecciones ya virtual candidato a la presidencia hagamos un teatro imaginario imaginemos las cosas tiene que reunir al colectivo para decidir con ellos y decíamos quien te va a acompañar quien compañero denomina tú tendrás una idea tú propondrás esperar que espontáneamente el colectivo te diga este es el hombre esta es la mujer este es su color esta es su raza o que llevas algo tuya en la cabeza por poner y te has pensado en tu compañero tus compañeras como te platicas un rato atrás este es un tema que va a ser consultado clave está debemos interpretarlo con el momento histórico que se está viviendo si fuese el caso como tú lo indicas en un escenario hipotético que fuese yo el electo en la primaria presidencial y en ese sentido nosotros buscaríamos además los perfiles de la persona más potable en efecto de ver que colabore contribuya que aporte en el tema del proyecto que presentaríamos como plan de gobierno y las tareas que corresponderían en función de lo que es una elección nacional y en ese sentido pues si es un otro momento y ese momento va a ser analizado estudiado debatido y acordado colectivamente y no cabe duda de que debe responder a los criterios que estamos creyendo y pensando que es lo que corresponde en ese momento que se ve ah pero cuando vas a cogerlo vas a pensar entonces en el electorado por supuesto hay que estamos en una elección nacional porque ya ese es el escenario entonces tú no puedes pensar más que es decir en la incidencia que puedes tener en todo el país en todos los sectores sociales en el electorado y por eso digo que eso se corresponde con el momento histórico que se está viviendo ya allí el 28 de octubre el escenario cambia cambia radicalmente una cosa es la primaria presidencial al interno de un partido y otra cosa es el candidato a la presidencia de la república por un partido en este momento obviamente es un momento en el que tú y tu compañero se ponen el escudo de guerra a los espartanos vamos al combate los dos y entonces tú tienes que aportarme algo papá tú tienes que venir de la clase media de los empresarios de otros sectores porque si no tendríamos un partido de los trabajadores pulo y duro corriendo solito y todo el mundo de los trabajadores tú aspiras a conducir a un país nada más que de trabajadores políticos naturalmente que la sociedad no está compuesta solo de trabajadores aunque hay una gran cantidad de personas que son trabajadores del sector público y privado no importa el título universitario que tenga o si es un compañero de los que ayuda como ayudante general en la empresa entonces es cierto que nuestra sociedad tiene un componente de distintos extractos y una candidatura a la presidencia tiene que analizar el país y no a uno de los sectores del país y un gobierno del Frente Amplio por la Democracia y un candidato del Frente Amplio por la Democracia tiene que ir al país no puede quedarse simplemente en un sector ahora lo que hay principios que se manejan claramente y es la de la emancipación de la mayoría del pueblo panameño es decir sus condiciones materiales en las que se encuentra viviendo en este momento indistintamente porque en la calle Seguro Social seas clase media o no cuando tú vas a recibir la atención por ejemplo que requieres o los medicamentos o los instrumentos médicos quirúrgicos eso allí no hace distinción de clase social y en ese sentido entonces corresponde ver los temas racionales atendiendo al ser humano y no si eres campesino si eres indígena o si eres obrero o eres clase media los derechos deben ser universales y debe garantizarse eficacia eficiencia para que todos podamos recibir lo que requerimos igual en la educación etcétera entonces de lo que se trata es de un país no se trata de un sector del país pero apuntando a la mayoría del país eso sí es muy claro bien una hipotética alianza de Frente Amplio por la Democracia con otro partido ¿eso es viable? las alianzas de Frente Amplio por la Democracia que está trabajando en este momento es con todas las expresiones del movimiento popular panameño de los sectores profesionales panameños de los sectores del agro panameño con sectores empresariales que podamos conversar debatir y discutir temas concernientes a una posible alianza pero con partidos tradicionales no hay alianza sí con los mismos partidos que han gobernado en los últimos 30 años que son los que le han recetado a este pueblo las condiciones de vida que tienen con esos partidos tradicionales que son jerarcas de esos partidos que han robado que han hecho leyes injustas que han es decir llevado al debacle los poderes del Estado esos mismos partidos políticos que son los que tienen representantes en la asamblea de la planilla 080 o cuando manejan la presidencia que si es el PAN el FIS etcétera que la han robado del pueblo panameño con esos partidos no puedan haber alianza tiene que en nuestro concepto nuestra alianza es con el pueblo con las organizaciones del movimiento popular con las organizaciones de sectores profesionales tenemos que tuvimos la oportunidad de conversar hace pocas semanas quizás tres semanas o cuatro con el presidente como el ENAL y ahí nos informaba que ellos han levantado una propuesta en función por ejemplo de la compra de medicamentos y como ven ellos el tema de la salud con esos sectores nos interesa la alianza no son partidos no son partidos no son partidos no son partidos no son electores porque la sociedad finalmente el que sale a votar no sale a votar porque es miembro de un partido sale a votar porque es un ciudadano y en ese sentido entonces la alianza como nosotros la entendemos una alianza con el pueblo panameño y eso no tiene que estar escrito en una ley para que se cumpla sino obviamente atender escuchar analizar entre todos construir los modelos de sociedad que queremos desarrollar y eso es perfectamente posible y ese tiene parte de un criterio que nosotros siempre hemos esbozado el criterio de la democracia participativa no el criterio de la democracia representativa y ese es parte de un problema que tenemos los panameños tenemos que empezar a ver la democracia no como el ejercicio de unos cuantos que quedan en ejercicio de poder y después te aplican lo que le da la gana sino en la participación del pueblo en la toma de decisión del pueblo en la organización del pueblo para atender sus grandes problemas que la quejan entonces esa es la alianza por la que nosotros estamos proponiendo bueno yo te propondría que ahora estudiar la historia de los partidos nacidos de la clase trabajadora en democracia no han rechazado Lula se habla concretamente de un dirigente de la clase trabajadora en busca alianza con partido ambientalista con partido socialdemócrata no lo tenemos en Panamá partido ambientalista no lo digo por eso estamos hablando para que estas cosas existan para que existan partidos ambientalistas bien partidos agrícolas si tú quieres es necesario que haya la libertad de organizarse en partidos políticos porque ustedes llegaron a la conclusión de que para llegar allá al poder no puede ser a través del sindicato y ¡pam! constituyeron su partido ustedes no abogarían por el mismo chance de otros sectores sociales o que tengan otras ideas que no son simplemente el problema laboral o tengan otras actividades y decían organizarse un partido por ejemplo como los ambientalistas hicieron en Brasil en Europa en Francia en España y hoy son parte de coaliciones de gobierno ustedes no estarían no apoyarían por esa libertad de organización política que gozan a otros países más avanzados que nosotros y que les ha dado resultados a la clase trabajadora que gobierna algunos de los países por supuesto que las libertades por un lado y la libertad política por otro deben ser transformadas al igual que deben ser transformadas el resto del Estado de Panamá este tema del código electoral es un código profundamente antidemocrático aunque dice que es para defender la democracia y organiza los hechos electorales correspondientes al ejercicio del voto hay que democratizar y abrir claramente la posibilidad de que el pueblo pueda organizarse y que expresiones como la que tú indicas de ecologistas que existen en otros países expresiones incluso religiosas que han organizado sus partidos aquí incluso hay un partido que trató de ingresar firmas ahora pronto tiene un problema legal pero en fin las expresiones en términos generales políticas son perfectamente desarrolladas en cualquier sociedad el problema que nosotros tenemos es que la partidocracia tradicional es la que legila el código electoral y ellos lo que hacen es por ejemplo sucio electoral 100 millones de dólares el PRD el cambio democrático el morirena el partido popular de los anulcistas se repartieron 96 millones de dólares dejaron 4 millones de dólares para los nuevos partidos y los independientes eso es democracia eso no puede ser democracia que tú tengas que ir a inscribir un partido un grupo de ciudadanos se reúne bueno vamos a hacer un partido los ecologistas y la regla es que tú tienes que ir a buscar un funcionario en un carro darles condiciones pagarle el almuerzo y llevarlo al puesto estacionario donde tú todo el costo de eso corre por cuenta de los ciudadanos y el tribunal electoral no da un centavo para esa actividad quiere decir que eso cualquier ciudadano ahora se habla de libros móviles en esta última reforma se habla de libros móviles pero esa logística que estoy planteando en este momento cuesta es decir que si Renato Pereira y 10 personas más se reúnen para plantearse la necesidad de crear un partido también deben discutir bueno y ahora de dónde sacamos los recursos para ir a buscar funcionarios para llevarlo es decir hay muchas trabas de caracteres la cifra misma de adherentes que deciden a la reformación de un partido hoy día es el 2% antes era el 4% de los votos válidos emitidos en la última elección bueno nosotros recogimos la primera vez más del 4% y ahora ya nosotros estábamos llegando al 4% cuando la reforma se dio pero ya estábamos en el 4% es muy difícil ¿por qué? es muy difícil porque primero todas las logísticas que te acabo de plantear después aún con el funcionario al lado tuyo que está recogiendo la firma cuando eso llega al tribunal electoral anula muchas de esas firmas porque el que está sentado allá que no fue el mismo que estaba sentado que recibió las inscripciones sí correcto las inscripciones entonces él dice bueno esta firma no se parece te la quito y son cosas así que hacen casi un calvario la posibilidad que la gente se organice entonces sí yo creo que hay que democratizar la democracia permitir la organización y el revojo de las ideas que la gente pueda organizar en sus distintos aspectos pero no sólo políticamente yo creo que la libertad y la democracia representativa implica que la gente se organice por ejemplo en sus centros de trabajo en sus centros de estudio en la comunidad en las universidades claro en en si los sectores profesionales porque aquí hay un problema aquí por ejemplo el movimiento estudiantil lo han extinguido y prácticamente en las universidades había los partidos políticos que estaban representados en organizaciones estudiantiles así es así es aquí está liderada aquí está comunista entonces hay que rescatar ese rejuego de la organización y de los debates de la idea en Panamá parece que eso es algo muy negado la clase dominante no le interesa ese debate no le interesa gente crítica no le interesa gente que pueda discernir pero en la Cámara de Diputados todos son empresarios en la Cámara no todos son empresarios pero responden a los intereses de los empresarios inescrupulosos ojo no estamos hablando de todos los empresarios Renato estamos hablando de los que en coalición con los partidos tradicionales ya sea jerarca de los partidos tradicionales ya sean cuando ejercen puestos de gobierno y ya sea un grupo de empresarios que han robado y eso no es nuevo la Cámara de Seguridad se atravesa por un grave problema producto del saqueo de sus recursos gracias a quienes funcionarios de alto vuelo que están ahí partidos políticos que tienen gente ahí metida y empresarios esa mancuerna es la que tú ves que afecta los intereses colectivos de la población y cuando vamos a Blue Apple o cuando vamos a los casos de Lavallato o cuando vamos a los casos de Financial Pacific ¿quiénes están involucrados en eso? jerarca de partidos políticos tradicionales de esos jerarcas en ejercicio de gobierno y empresarios entonces eso eso es lo que hay que atacar a esa gente que se ha dedicado como una mafia a robar a saquear los recursos del Estado eso es lo que hay que atacar certeza al castigo como es que hicieron una ley que yo me robé 100 millones regreso 10 después digo no Renato se llegó de eso además 500 mil ah bueno está bien vete para tu casa te quedaste con 90 millones regresaste 10 y ahora van a perseguir a Renato eso no es justicia la justicia verdadera es recuperar 100% de lo robado más el daño y la persona que robó vaya a la cárcel como va a cualquier delincuente eso es justicia y certeza del castigo entonces no se trata reitero de un ataque a los empresarios se trata de ataques a los empresarios inescrupulosos que le han robado al pueblo panameño es un ataque a la actividad económica tampoco por supuesto que no porque toda actividad económica requiere de desarrollo y el desarrollo hace un rato yo tenía un programa de la clase trabajadora que sale todos los días cuando hablo de la clase trabajadora yo estoy involucrando a todo el que trabaja que es asalariado porque también tenemos algunas distorsiones en torno a ese tema es decir yo soy asalariado porque tengo un título universitario pero no soy un trabajador pero soy un asalariado yo me refiero a todos los asalariados en términos generales que salen a trabajar honradamente que pagan su impuesto todos los días que pasan el páramo este de los tranques y demás esa moza asalariada completa del país que es la que empuja al desarrollo fuera de los que están en los sectores informales que no tienen salario digno ni trabajo digno ni salario digno es decir esa masa de gente que es capaz de poder trabajar laboriosamente honradamente esa gente nosotros queremos que dignificarla en su salario y en sus condiciones de trabajo porque eso es lo que permite que la economía precisamente que es lo que estamos hablando pueda generar si nuestra gente tiene mayor capacidad de ingreso puede resolver mayormente sus necesidades es decir puede comprar con más alimentos o comprar cosas necesarias puede que se yo comprar sus casas y todo eso va generando economía porque la economía depende del consumo interno y de lo que nosotros podamos aportar al resto del mundo con los servicios que brindamos en un gobierno del FAC y en un plan de gobierno nosotros debemos profundizar por el desarrollo de la industria aquí no hay un desarrollo industrial y tenemos mucha potenciabilidad para que eso ocurra en los sectores de servicio con la empresa privada con la empresa estatal ¿cuál sería la forma de producción? por ejemplo el modelo de producción tiene que ser el modelo que estamos viviendo en este momento hay inversión pública y hay inversión privada por ejemplo las empresas que son del Estado y que el Estado es el dueño y que ha concesionado parte de sus ingresos eso es una economía mixta estamos claros hay inversión pura y dura privada como hay inversión pura y dura pública los proyectos de infraestructuras que se están desarrollando son inversiones públicas las pagan el Estado hay otras que en su momento fueron privadas que después fueron concesionadas que después el Estado volvió a comprar como los corredores me refiero hubo un gran negociado allí y el Estado ahora administra los corredores entonces es una combinación desde el punto de vista económico de lo que la economía nuestra ha dado hasta este momento pero es necesario ir más allá o sea un gobierno el falso rechazaría la empresa privada la libertad la libertad la libertad bueno por un lado tú no puedes hacer un país sin la inversión privada ellos tienen un espacio tienen una parte de la economía lo que no puede escudarse detrás de esa inversión privada es el abuso contra el pueblo para menos ejemplo o yo voy a un supermercado compro una libra de carne en un dólar regreso a las dos horas y cuesta dos dólares eso no puede seguir ocurriendo no puede seguir ocurriendo que los precios de la especulación estén por encima de los precios que sean justos y reales eso no puede seguir ocurriendo no puede seguir ocurriendo que el sector del agro haya sido duramente atacado por las importaciones de cuatro importadores que cuando ellos están cosechando su producto ya sea cualquiera del rubro que corresponde resulta ser que te están importando el maíz del tomate los frijoles eso no puede seguir siendo entonces a eso hay que regularlo y regularlo de manera tal que el productor tenga un precio justo por lo que produce que el consumidor tenga un precio justo por lo que va a consumir y que el empresario que es el que está vendiendo también tenga un precio justo porque no puede este relajo que los medicamentos te lo suben hasta 120% 1000% el costo porque simplemente esto es libre oferta y demanda en eso yo no creo y esa es parte de la desgracia que tiene el pueblo panameño en el que un medicamento que tiene un valor X le multiplican varias veces el precio y tú tienes que consumirlo de la manera el precio que le da la gana a la persona no puede seguir siendo ese relajo y si tú pagas el precio del mercado los laboratorios que son los que nos suministran medicinas a nosotros son los que ponen el precio el mercado de ellos el valor y fíjate que hablando hablando bueno estamos sin medicina en el seguro social y sabes por qué estamos sin medicina en el seguro social porque esos mismos laboratorios que hacen empresas para ir a licitar entonces uno se impugna al otro y la pastilla que cuesta 3 centavos y después el seguro tiene que comprar la dola ese relajo hay que pararlo porque esos son los recursos que aportamos los trabajadores para la seguridad social y a cambio de eso esperamos una seguridad social que tenga medicamento atención instrumento médico quirúrgico los aparatos requeridos para la salud y la vida del pueblo y no puede ser que para satisfacer a 4 bribones porque ellos ponen el precio que la dan a gana porque ellos impugnan porque ellos no entregan los medicamentos entonces el resto del país tiene que sufrir eso no puede seguir siendo así y a eso en un gobierno hay que ponerle orden pero a pie acelerado ese sí de eso no se va a hacer ni pecho de tierra entonces es la defensa de la vida humana es la defensa de la mayoría el bienestar colectivo por ahí donde estamos proponiendo nosotros esa es nuestra propuesta es lo que hemos hecho toda la vida cada vez que hemos salido a luchar por salarios dignos lo hacemos por la gente cada vez que estamos en la calle por la defensa de la seguridad social lo hemos hecho por quien por el pueblo panameño cada vez ahora recientemente se dieron protestas por el anuncio del incremento de la tarifa eléctrica el pueblo se rebeló contra eso bueno estamos ese es el camino nuestro que hemos labrado toda la vida la defensa de los intereses de la mayoría en un ejercicio de gobierno podemos propunar por un equilibrio en el que las mayorías puedan verse redimidas en el tipo de discusión político ético moral en que podamos desarrollar una sociedad realmente para todos bien vámonos a un cambio de reglas vamos con el proyecto bien estamos de vuelta con más debate esta mañana con Saúl Méndez candidato a la candidatura presidencial del Frente Amplio Democrático por la presidencia de la República bien permítanme una breve pausa el INADE forma la mano de obra que requiere el país inscríbete gratis en nuestros centros de formación a nivel nacional aprende un oficio para la vida síguenos en redes sociales Instagram Twitter Facebook como INADE Oficial y en nuestra página web www.inade.edu.pa bien central telefónica 238 2300 una herramienta para la vida gobierno de la República de Panamá Metro de Panamá Bibliometro el Metro de Panamá S.A. promueve el hábito de la lectura entre los usuarios del sistema a través de la Bibliometro Tribunal Electoral la próxima contienda la próxima contienda electoral tendrá un nuevo actor las redes sociales entra ya a www.pactoeticodigital.com y dale like a la democracia no más fake news dale like a la democracia fortalece la www.pactoeticodigital.com colchones dream con My Dream hemos logrado la combinación perfecta para un descanso completo en un ambiente libre de ácaros bacterias y hongos tenga en cuenta que usted pasa en promedio más de 3000 horas al año en su colchón My Dream permitirá que su cuerpo regenere las células y tejidos recuperando así la energía empleada durante el día revitalizando cuerpo y mente bien continuamos con nuestro panelista esta mañana entrevistado seguimos vamos a esta otra etapa ya ganamos la elección ya ganamos la elección primer proyecto cuál sería llamar a la constituyente en cuánto tiempo el toro dice que la llama en tres si gana bueno eso no está duro no está duro pero bien 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 ¿qué haría? ¿qué haría? ¿llamas a la constituyente? sí creo que te voy a decir eso bueno Renato yo creo que definitivamente es un escenario en el que falta ganar las elecciones generales que ha presentado un plan de gobierno el plan de gobierno se va a ejecutar en las tareas concretas que tienen que ver con salud educación vivienda transporte seguridad ciudadana habrá que ver los temas concernientes al trabajo al salario decente habrá que ver temas concernientes a la salud y la seguridad etcétera es decir con un plan de gobierno tenemos que arrancar inmediatamente el gobierno ejercitando parte con las instituciones existentes sí es que no es automático es decir no es traqueando los dedos como las cosas van a cambiar aquí no hay una revolución triunfante mucho menos no hay hay unas elecciones dentro del marco de la constitución que está dentro de los órganos de poder que existen carcomidos que hoy todos conocemos queremos cambiar eso todos queremos un nuevo estado y queremos condiciones distintas bueno de eso habrá que trabajarlo el mecanismo que nosotros hemos encontrado y que planteamos desde 2007 no como FAC sino como frena eso en su congreso constitutivo fue es decir organizar al pueblo construir poder popular educarlo políticamente y crear la fuerza necesaria para crear un nuevo poder capaz de poder asumir las tareas constituyentes que corresponde en una realidad actual como la que estamos viviendo es decir es necesario refundar o fundar el nuevo estado con nuevas reglas del juego eso no se va a hacer ni en dos meses ni en tres meses en dos o tres meses que te dice eso es el que está acostumbrado a reunir cuatro tipos en un cuarto refrigerado esos son los sabios ajustan la constitución al saco que se pone a la ropa interior que se pone y entonces aquí está la gran reforma este país después de la llamada dictadura y la sangrienta invasión del año 89 ha convivido por más de 30 años casi 30 años con la misma constitución que los militares en el año 72 legislaron y la transformación del estado requiere participación del pueblo y en esa participación del pueblo significa organizarse concientizarse debatir ese nuevo modelo de constitución y las nuevas cosas que requieren así que ese no es un proceso como dije esto no es una revolución triunfante es una elección y gradualmente se irán implementando las medidas necesarias para la convocatoria de la asamblea constituyente que yo creo que en año año y medio puede ser claramente este proceso que permita desde el punto de vista democrático el debate de los sectores la conceptualización de lo que puede ser la nueva constitución todo el que tiene que aportar pues tendrá el derecho de hacerlo democráticamente para que en la síntesis del modelo de constitución entonces podamos tenerla llamar al referéndum que corresponde pues eso tiene que ser aprobado por el pueblo y sobre esa base entonces una vez tengamos la nueva constitución tendremos los nuevos elementos de cómo se van a dar las nuevas reglas del juego y la constituyente originaria que no está legislada en la constitución formal del 72 con todos los parches que ha recibido es una constituyente que la fuente del poder democrática es el pueblo panameño y esa fuente de poder democrática empoderada es la que debe dar paso a esta nueva posibilidad de transformación o nacimiento de un nuevo estado esto no puede dar manos de los mismos de siempre la constituyente la puede convocar el ejecutivo el presidente la convoca en los actuales parámetros la única constituyente que está contemplada en la constitución tarcomida es la constituyente paralela nosotros no estamos hablando de constituyente paralela estamos hablando de constituyente no está en la constitución no está claro que no está por eso es que no se trata de un acto reformatorio de la constitución se trata de un acto de empoderamiento del pueblo panameño organizado para asumir la tarea que corresponde esto es un tema que está fuera del marco corrupto con el que se mueven las aguas hoy ¿por qué razón? porque si no sería exactamente el acto de catopardismo cambio todo para no cambiar nada y de lo que se trata es que queremos fundar un nuevo estado por eso es que yo digo que estoy no estraqueando los dedos ni es un acto que tú haces en uno o dos meses porque es querer volver a engañar y a robarle el futuro digamos una elección para una nueva constitución y esa nueva constitución esa constituyente es paralela no puede pasar de ser eso una constitución paralela ni llamar a otro tipo de constitución sería una originaria que es la de la fundación de la república la que dice bueno se acabó ese ejecutivo que ya eligieron hoy y pasa y tú esa otra para tu casa hasta eso es perfectamente posible en un acto constitucional pleno hasta eso es porque después cuando venga la nueva regla del juego la gente va a participar en elecciones eso ha ocurrido fíjate el proceso boliviano hubo un acto reformatorio en el proceso ecuatoriano en el proceso venezolano es decir América Latina fundamentalmente en estos últimos 20 años ha pasado por estos procesos de discusión casualmente en estos momentos hay un proceso que emprende la hermana república de Cuba con relación a su constitución entonces claro está que estos son fenómenos sociales esto no es que yo me siento aquí o como un jerarca reparto látigo para que funcione estos problemas sociales tienen que ser entendidos asumidos como responsabilidad del pueblo para poder dar los cambios que requiere y pretender que una reforma se haga en función de las actuales redes de huevo de robarle el futuro de transformación que el pueblo tiene por ello este tema es un tema muy complejo que requiere voluntad política para desarrollarse y por eso digo yo que en año año y medio debemos tener las condiciones creadas debatidas analizadas discutidas organizadas de la sociedad para el acto constituyente que debe entonces sí poder asumir las tareas constitucionales y las tareas constituyentes que en ambos sentidos en modo de transición la asamblea constituyente pasa a ejercer los poderes del estado redacta la constitución y entonces llama el plebiscito eso es normal que elija ahí mismo al ejecutivo la asamblea constituyente no elige no elige al ejecutivo la asamblea constituyente entre sus tareas de asumir los poderes del estado sería parte del ejecutivo legislativo y judicial hasta que esté la nueva constitución esto no es nuevo y yo voy a poner un ejemplo más claro el panameño en 1903 que constitución hubo había alguna constitución se hizo una constitución en el 4 a semejanza de otros intereses que gravitaban sobre la nación panameña entonces los actos constituyentes de 1903 no estaban sometidos a la constitución colombiana porque si hubiese estado sometido a la constitución colombiana no hubiese una constituyente en Panamá entonces yo creo que de eso se trata cuando hablamos de fenómenos sociales en la que la gente participa rompe los esquemas corrupto existente y da paso a la nueva creación de en este caso la fundación del estado así que estos elementos constituyentes se dan en la misma revolución francesa la revolución francesa fue una revolución pero un acto liberal contrario a qué contrario al estatus quo existente entonces estos son fenómenos sociales que se dan y eso no lo determina Saúl Méndez ni Renato Pereira eso lo determinan las condiciones objetivas y subjetivas que vive en la sociedad en un momento determinado hoy se emprende la campaña no a la reelección es para no reelegir a los que hoy están la cara a los rostros pero se mantienen las estructuras las mismas estructuras entonces tú puedes cambiar un rostro masculino por uno femenino o viceversa tú puedes cambiar Juan Pérez por Juan Pablo pero todo todo queda exactamente igual me explico todo queda igual entonces aquí no podemos propus por un cambio de esa naturaleza que estamos hablando para que las cosas queden igual sino por el contrario crear un estado laico democrático participativo donde haya justicia social equidad oportunidades que no la tenemos en estos momentos si el diagnóstico hasta el más humilde de los panameños te lo resume con palabras tan llanas como que esto no sirve no funciona todos son unos ladrones etcétera 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 el diagnóstico está claro ahora lo nuevo lo que queremos lo que es posible lo que el desarrollo histórico nos permite lo que el pueblo está dispuesto a desarrollar y asumir esa es parte de una tarea de organización concientización educación política de participación democrática para alcanzar pero ese proceso que no se realiza tú lo dijiste bien en un día por supuesto que no no es a golpe por supuesto no 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 por eso es que eso que tú dices que dijo el otro que en dos meses eso es la misma cosa de siempre para engañar al pueblo y aquí no estamos para engañar al pueblo aquí estamos para orientar organizar para elevar su nivel político el pueblo para poder asumir la tarea que le corresponde por eso es que esto no es es decir los procesos de la vida no se hacen traqueando los dedos nosotros somos la acumulación toda la acumulación de la gestación de tus padres hasta hoy Renato Pereira igual que lo soy yo lo es Grisel nada es automático todo es un proceso y en ese proceso social ese fenómeno social que vive la población panameña es lo que va a permitir el desarrollo hacia las transformaciones que se requieren si la población no asume esa tarea entonces está condenada a vivir lo que está viviendo hoy a quejarse a decir que odia al gobierno que no sirve que no se resuelven los problemas por eso es que nosotros traemos un planteo distinto aquí no hay un salvador aquí vino el salvador cristiano y que hizo la humanidad que hizo con él lo crucificó entonces aquí no hay un salvador que va a caer de ningún lado a decir esto se resuelve así traqueando los dedos es el pueblo la propuesta primera propuesta de un gobierno del FAN sería la constituyente entonces la constituyente originaria es una propuesta de sustancia del FAN que es de carácter estratégico la constituyente no podía ser la constituyente originaria se convierte porque por un lado la originaria pero sería la constituyente por otro lado está el plan de gobierno porque no puede pararse entonces tú tienes que empezar a ejecutar tu plan de gobierno en todos los aspectos de la vida nacional ¿qué problema volvería pues de primero en primer lugar la seguridad personal la seguridad social creo que todo ahí tenemos tantos problemas que tú nos te puedes permitir el lujo de atacar uno sino atacar varios simultáneamente el tema de la seguridad social no no necesariamente porque para eso están los ministerios para eso están las entidades autónomas están las entidades autónomas están los ministerios que tienen que hacer su trabajo tú no me puedes decir que para resolver el problema ciudadano yo no puedo empezar a resolver el problema de la seguridad social yo tengo que tratar ¿cuáles serían? dame dos temas prioritarios de un gobierno ¿cuáles serían? salud inmediato salud educación salud educación y trabajo ¿y la seguridad política la seguridad personal en qué lugar y la seguridad después de resolver todo esto o iría juntos no, no, no esto es simultáneo tú no puedes o sea nadie hace un gobierno diciendo voy a corretear los maleantes pero no voy a resolver el problema de la seguridad social bueno hay quienes sí lo hacen en buena ley todos los aspectos nacionales van a empezar a ser atendidos como corresponde tú me dijiste que te diera tres prioridades tres prioridades importantes educación salud trabajo tenemos problemas de seguridad ciudadana como se sabe sin embargo las prioridades es que el pueblo tenga una salud adecuada una atención médica adecuada los medicamentos adecuados porque sin salud no hay nada una población enferma no puede ser productiva entonces nosotros tenemos que apuntar rápidamente a resolver los problemas que el pueblo está pasando en materia de salud en materia de educación pública todos los años tú te encuentras con los educadores que no están nombrados te encuentras que la escuela no le dieron el mantenimiento te encuentras que se está exigiendo mejoras y además el contenido que es otra parte de lo que debemos discutir por profesional nuestra educación pública y darle los estándares que corresponden en función de la necesidad del desarrollo humano y de la necesidad del Estado en función del acarato productivo que va desarrollando eso debe permitirnos también atender este tema que es fundamental para el desarrollo del país y el tema del trabajo es otro tema que va íntimamente vinculado los trabajos que la Organización Internacional del Trabajo llama el trabajo decente que tiene seguro social prestaciones laborales salarios dignos trabajo formal trabajo formal indefinido eso permite que la economía empiece a desarrollarse fíjate que cuando tú vas a un banco te dice bueno es que tú tienes que tener dos años pero la reforma que hizo el toro casualmente en el 95 lo que le quitó fue la estabilidad laboral a la gente entonces ¿cómo tú vas a un banco a pedir un préstamo si no cumples con los requisitos? hay mucha gente que no puede ir a un banco y no solo logró la construcción muchas personas que laboran en distintas actividades de la economía no pueden ir a los bancos no pueden adquirir casas porque no tienen la estabilidad laboral eso es fundamental de todas maneras en la encuesta el problema que aparece en primer lugar que más preocupa a la población es la seguridad personal la seguridad ciudadana si yo fuera candidato sería importante para ganar votos por lo menos asegurar a la gente que yo represento su seguridad personal fíjate que dándole seguimiento a ese tema que tú acabas de indicar estoy viendo que ahora los organismos de seguridad están haciendo una serie de operativos en donde tú ves que van detectando redes casualmente ayer creo que ayer fue que desmantelaron a una de tráfico humano y después les cayeron no sé a cuántas pandillas etcétera etcétera el tema está mapeado aquí está mapeado el tema la situación contra la delincuencia común se sabe cómo es entonces lo que falta es actuar con firmeza pero ojo ese no es todo el mal nuestro porque si es cierto esta actividad delincuencial que afecta a la población es parte de su problema hay un acto de delincuencia que es todavía más grave y es la de los cuellos blancos y la de los cuellos blancos la vamos a perseguir con firmeza dura para buscar los miles de millones que se robaron del pueblo panameño entonces hay que atender el problema de la delincuencia organizada de la delincuencia común pero también hacer justicia en la delincuencia de cuello blanco que esa nos afecta la seguridad social nos afecta la educación nos afecta los problemas sociales que tenemos así que eso hay que exterminarlo y no estoy diciendo que hay que matar gente estoy diciendo que hay que acabar con ese tipo de modo operando de la delincuencia de cuello blanco que roba muchos recursos al estado no solo recursos líquidos recursos naturales minerales en todo mira lo que está ocurriendo en Daría en la tala indiscriminada que hay ahí uno de los pulmones nuestros y entonces allá está Senafrón y ellos no ven que por ahí trafican las maderas preciosas ¿qué está ocurriendo? ¿por qué el país los humanos la humanidad tiene que someterse a los intereses de cuatro individuos que están talando de Daría ¿por qué razón? ¿por qué estas cosas no se hacen con orden? o sea que Daría es patrimonio mundial mira tú por supuesto por supuesto en la cultura en el deporte aquí las ruinas de San Lorenzo de Colón pregúntate tú ¿qué hace el INAP o cualquier institución pública que tenga que ver con cultura de recuperación de esas estructuras históricas ¿qué pasa con la juventud? ¿qué pasa con las negritudes? ¿qué pasa con los profesionales? es decir el ejercicio de gobierno de un gobierno del FAN debe buscar hacia los sectores sociales hacia los sectores del país cómo atender sus necesidades y sus problemas la cultura el deporte los aspectos históricos la recuperación de nuestra memoria histórica esos son elementos que son determinantes en una transformación el deporte el fútbol se ha convertido en el símbolo de uno de los símbolos del orgullo nacional ¿qué harías tú con el fútbol? siendo presidente tú mismo eres fútbolista así que no me él contesta no, no el fútbol no te sé me hablas del fútbol el símbolo en este momento pero debe haber una política deportiva multidisciplinaria que permita poder captar desde las aulas de clase a los estudiantes que muestran esas características para darle formación específica en esa en ese área crear verdaderos deportistas las instalaciones que son fundamentales para que estos deportes se puedan realizar estas instalaciones generalmente nosotros tenemos deportistas como Saladino por ejemplo que para poder dar resultados tuvo que irse para Brasil a entrenarse allá en infraestructuras que son de primer nivel si nosotros queremos deportistas de primer nivel tenemos que tener infraestructuras de primer nivel tenemos que tener los instructores tenemos que darle a esos deportistas la alimentación requerida debemos educarlos su programa de educación no puede ser programa formal de educación de un estudiante primario secundario ellos van a estudiar y también van a hacer deportes es decir es un pensión distinto en función de la especialidad que van desarrollando es decir cultura general que todo el mundo recibe pero también especifica y con relación al fútbol que es lo que tú me estás diciendo el fútbol está en pleno desarrollo en Panamá en estos momentos ha alcanzado un nivel importante después de haber ido al mundial muchos de nuestros futbolistas están saliendo a ligas importantes Uruguay ayer estás escuchando una entrevista que le hacían a Manota el portero de la selección y ahí narró prácticamente todo el desarrollo de su vida lo difícil que es cómo es el fútbol nacional correcto entonces precisamente para el fútbol al igual que para cualquier otra disciplina debe haber apoyo debe haber elementos científicos que permitan el desarrollo y el fútbol nuestro que todavía sigue siendo semiprofesional porque es una realidad debiéramos apirar a que ese fútbol fuera profesional déjame decirte este dato no hemos convertido de cenicienta en Centroamérica hemos hecho algo muy importante el país centroamericano más exportador tú dices sí, sin duda entonces ¿qué significa eso? si sin infraestructura hacemos esto ¿qué pasa si tenemos una política de Estado para el desarrollo de nuestros deportivos? no solo de futbolistas sino de venezolistas bueno nos hemos llegado lamentablemente hemos llegado al final Saúl de esta reunión de esta conversación vamos a llamarlo como se debe llamar de esta conversación con Saúl Méndez candidato a la candidatura presidencial del partido Frente Amplio por la democracia Saúl muchas gracias por tu participación espero que no te pierdas no, por supuesto siempre estaré a la orden tenía rato que no venía tenía rato que no me invitaría a tu programa siempre hemos estado a la orden y claro está cuando arranque la campaña la precandidatura y si logramos la candidatura pues esperamos contar contigo y ya está claro para seguir conversando y discutiendo del futuro del país amigos de toda la república gracias por haber estado con nosotros y con Saúl gracias 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 Amor